Silvia, ¿cómo está la situación entre la familia de Dari Yankee, Miredi Yankee, con la relación de Jeremy y Andrea de Castro? ¿Cómo está esa relación? Si alguna, si alguna, terrible, no quieren saber de Andrea. Esa es la que lo hemos comentado a la saciedad. Y ahora imagínense, ¿cómo estaría la situación si Andrea de Castro estuviera preñada de Jeremy? Pues ella quiere, no está preñada, pero dice que quiere quedar muy pronto. Pronto, tener bebés con Jeremy. Ella está convencida. Vamos a ver el post que ya supuestamente le hicieron una pregunta, esa pregunta mala que tú quieras en las redes. Y supuestamente alguien le dice, ¿piensas tener bebés con tu pareja? Y abajo Andrea le escribe, claro, muy pronto queremos seguir agrandando nuestra familia. Besis, ahí va el corazón más o menos en besis. O sea, muy pronto queremos seguir agrandando. Nuestra familia. Supuestamente Jeremy no puede tener hijos. Después que él tuvo su hijo con Carla, pues no, ¿verdad? Se hizo una vasectomía. Eso supuestamente y alegadamente, pero aunque eso también se puede revertir. Así que no dude usted o que Andrea pueda estar preñada. Porque si muy pronto quiere tener hijos, sería que estaría preñada y muy pronto estaría anunciándolo. O que muy pronto ya quiere, ya quiere quedar preñada para tener un hijo. Imagínate, para la alegría de Dari Yanqui y Doña Meredi y de Yesaelis, la hermana de Jeremy, que no quieren saber nada. Así que muy lamentable que estén estas guerras pasando, pero la realidad es esa. Ellos nunca han apoyado esta relación y a Andrea zumbó esa puya. Bueno, pero según tú, ¿verdad? Que te has dicho aquí, quienes están manteniendo el hijo de él son ellos dos, ¿no? Los abuelos. Exactamente, Yanqui y Meredi. Eso es así. Ok. Así que mire, estamos pendientes de eso. ¿Se enteraron primero? ¡Papá! Yanqui y Meredi, luego de la pausa, la ex del reguetonero vuelve a barrer el piso. Llevan años, Silvia, en esta tiraera. ¿Cómo será? Y todo porque supuestamente no quiere atender a su hijo enfermo. Tengo todos los detalles porque ya estuvo este fin de semana, incluso hasta hoy, tirando y tirando rafagazos en sus redes. Lo tengo todo. Con eso, Yanqui y Meredi vengo luego de esta pausa. Así que déjelo ahí. Esto es Que Junte por Mega TV. ¿Quién es? Que Junte por la Mega, Mega, se pega.